No se pierdan todos los sábados por VamosDeporte.com en busca del ídolo chilango. En la Gustavo Amadero. Estamos en Emil Palta. José Luis, bueno, ya ha arrancado esta pelea. ¿Cómo ves las hechuras de estos boxeadores? Muy bien a los dos, pero mira, así a grandes rasgos veo muy bien a Silvino Hernández tomando la distancia. Rubén Domínguez le está poniendo muchas ganas, pero está fallando los golpes que está mandando a la cabeza. Lo que debe hacer Rubén Domínguez es empezar a castigar el cuerpo. Castiga el cuerpo y la cabeza cae sola. Porque en la cabeza es muy difícil que le pueda dar por la altura que está mostrando ese Silvino Hernández. Esto era una pelea muy cerrada, pero veo, veo ligero favorito a Rubén Domínguez. Sí, entonces Rubén Domínguez es el trabajo que tiene que comenzar a hacer. Como dices, soltar hachazos abajo para que caiga después ya el tronco se lleve. Entonces, la pelea, pero bueno, bien plantado, como menciona Silvino Hernández de Calzoncillo en color azul. Esperando, todavía midiendo demasiado. Vemos, le giraba un tanto Rubén Domínguez. Lo lleva ya sobre las cuerdas, pero no ha sido hasta el momento algo contundente. Igual no hemos visto un golpe bien claro, limpio, José Luis. No, están tirando buenos golpes ambos, pero están muy vivos, muy listos los dos. Si te das cuenta, traen su guardia bien montadita. Jalan para atrás cuando viene el ataque. Están tirando bien, pero obviamente les falta conectar. Creo que es el round de estudio, tú lo sabes. Aunque son cuatro rounds, siempre hay que salir muy listo porque te agarran un buen golpe. Ya les está llamando la atención el referee que no es dance, que no es break dunk ni baile, sino que vienen a tirar golpes para que prendan al público que está en buena cantidad aquí en la delegación de Milpalta. Sí, porque bien lo que mencionabas, muy buena estrategia, todo muy bonito, todo muy bien plástico. Pero a la hora de entonces desenfundar y tirar ya las empuñaduras al cuerpo, ahí es en donde nos están empezando a quedar a deber porque también hay que recordar, es a cuatro rounds, José Luis, bueno, y tienen entonces que soltar metrallas, sí o sí. Ya está sangrando por la nariz este Silvino Hernández, producto de las manos derechas que le está metiendo Rubén Domínguez. Date cuenta que está presionando la pelea. Acaba el primer round y vamos a las esquinas, vamos a los banquillos a recibir las órdenes de los entrenadores managers en este turno. Sí, y ver que Rubén Domínguez de la esquina roja tiene una mayor altura, pero a pesar de que vimos que sí, se han calado muy bien para atrás, buena condición física se ve hasta el momento, pero no ha sabido aprovechar ese alcance que tiene, no se vio en este round, no tiene que aprovechar porque de lo contrario se te empieza a ir la pelea. Debe empezar a trabajar la distancia, está desplazando bien, pero debe tener más autoridad sobre el ring, debe tener esa autoridad que le permita trabajar su mano izquierda de forma de jab para poder cruzar con su mano derecha y no dejarse llegar a su oponente porque este Rubén Domínguez está decidido a ganar la pelea, está con muchas ganas, le está poniendo en hundia la pelea y bueno, vámonos al segundo round a ver qué nos depara. Bueno, entonces, ¿qué será lo que nos esté ya esperando, aguardando? Ya le ha conectado el cronometrador a la campana, momento entonces de que desenfunden ya sus empuñaduras en calzoncillo en color azul, vemos que es Silvino Hernández de Escapotzalco enfrentando a uno de la Gustava Madero, que es Rubén Domínguez de calzoncillo en color rojo, ya bien de inmediato buscando con la izquierda enchufarle el golpe a Silvino Hernández, pero que trae contraataque este muchacho, José Luis Bueno, adelante. ¿Cómo está la tarjeta? Le di el round a la esquina roja, a Silvino Hernández, porque lo veo un poquito más preciso, aunque este conectó muy buenos golpes, Rubén Domínguez está encima de él, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, corrijo, perdón, corrijo. La esquina azul. La esquina azul tiene 10 y Silvino Hernández 9, corrijo. Bien, entonces la vemos a Silvino Hernández con ese ahí esperando, aguantando, pero bien, entonces ya está haciendo buen uso de su alcance Rubén Domínguez con el jab llevando atrás a Silvino Hernández con un buen contraataque. Esa buena combinación que veíamos, exacto, le supo hacer muy bien la combinación y vemos el momento en el que va a conectar Silvino Hernández, ese paso, ese momento defensivo que hace Rubén Domínguez es muy bueno, se sabe salir muy bien, pero le está faltando ser más contundente también a la hora de atacar. Sí, mira, date cuenta que volvemos a ver la copia del primer round, no vemos golpes contundentes de ninguno de los dos. Están haciendo su esfuerzo, pero no he visto algún golpe que haga la diferencia en este round. Los dos están tomando distancia, ve, tira falla, el otro se mueve, tira falla, no pega. Entonces necesitan precisar para poder ver para qué lado se va el round. Sí, le está faltando, entonces ahí contundencia a la hora de que están soltando los golpes, pero falta todavía. Es lo bonito del boxeo que veamos, que aunque sea por un momento se incline y que cambie la pelea, pero que ya sea por golpes, José Luis, bueno, que sea así la pelea, porque, pues bueno, van a pasar entonces a la siguiente ronda, que serían los cuartos de final. ¿Y qué vamos a ver entonces? Claro, yo creo que no tarda en llamarles la atención nuevamente al referee Laurentino Ramírez, porque están viendo faltos de golpes ambos, se mueven bien, bailan bien, pero no hay contundencia en ninguno de los dos. No vemos alguna mayoría de golpes de alguno de los dos para poder precisar el golpe B. Date cuenta, tira, no da, tira, no da. Están haciendo un gran esfuerzo, pero no conectan. Aunque ya están sangrando ambos de la nariz, son golpes muy mínimos los que están conectando ambos boxeadores. Claro, y sobre todo que cuando ya llegan a conectarse. Bueno, entonces le plancha con derecha Silvino Hernández a Rubén Domínguez. Veíamos un muy buen golpe contundente, pero ahí ha sido todo el trajín de este cuento boxístico, José Luis, porque en cuanto uno ya sabe conectar, ya no llega a encadenar los golpes. Hasta ahí se acaba la pelea. Eso se llama continuidad, Toño, no hay continuidad de golpes, no siguen siguiendo conectando, conectan un solo golpe y creen que con eso es suficiente. Se acaba el segundo round, difícil de calificar, ¿eh? Sí, difícil, si vemos que bueno, hubo golpes muy pocos que fueron claros, y ya si hablamos que tuvieron buena pegada, ya eso creo que ya quedó, al menos en esta pelea. Mira, Toño, están tirando golpes, pero los están tirando al vacío. No hay golpes contundentes, no conectan a su rival, a su oponente. Entonces, sí están tirando, pero les falta más puntería, puntería que lastime al rival para poder definir el round para uno de los dos boxeadores. Entonces, si no hay esto, no hay puntería, pues estamos completamente perdidos. Las que no están perdidas son estas muchachas que nos endulzan la tarde acá en Milpanto, así como el molito. Hablando del mole, José Luis, bueno, ¿cuál es tu preferido? El mole rojo. El mole rojo es el bueno de Gualverde, es riquísimo, pero tú me puedes platicar. Bien, ya te fuiste a comer, Toño, y tú nos dejaste aquí viendo las peleas y te perdiste, Toño. No, hombre, ya se los había desconectado, por eso es que habíamos arrancado tarde. Un poco el descuido en su esquina de Silvino Hernández, ya había sonado el fuera seco, y apenas le estaban poniendo el protector bucal. Adelante, José Luis, bueno, con la tarjeta. Este round lo di empate, 10-10, no vi ninguna mejoría en ambos, no vi ninguno que conectar un golpe sólido. Pero bueno, a ver, vamos a ver este tercer round qué nos depara, y a ver qué, si traen ganas para conectar, buenos golpes, Toño. Le está faltando contundencia a estos boxeadores a la hora de ir adelante. Vemos que conectan de a poquito, de a uno, de a dos, pero no han sido más allá los golpes. Por eso es que estamos tan insistentes en ese departamento, nada más el más importante en el boxeo, el de tirar los golpes. Les falta continuidad, les faltan combinaciones a ambos, date cuenta, óper y se acabó la combinación. Y huyen, huyen, escupen a la pelea. Entonces hay que, está muy bien en el boxeo, hay que dar y que no te den, pero si el muchacho ya lo hizo, vaya al que responda, que tiene golpes para que el round lo pueda ganar, pero mira, no hay nada que calificar, no vemos golpes contundentes de ninguno de los dos que pueda inclinar la balanza a su favor. Y si no es así, entonces qué vamos a calificar, José Luis, bueno, la mejor defensiva, o quién se mueve más bonito, quién baila mejor, entonces, bueno, entonces la muchacha... Está ganando, se está llevando la pelea en este caso, mientras que vemos que continúa así el sangrado, pero el golpe, voy de nuevo José Luis, vemos a Silvino Hernández, acaba de entrar con un óper, pero el óper lo está cantando kilómetros antes y ya llega con muy poca, con muy poca fuerza, entonces no va así la pelea. Por su parte Rubén Domínguez está tirando golpes, pero tira un solo golpe y se va, tira un solo golpe y se va, no hay contundencia, no hay continuidad y así no se puede ganar la pelea, date cuenta, está bailando, está saliendo, no tira, amarra, falla y se va. ¿Qué pasó ahí, Toño? Recordar que entonces están en busca del ídolo y chilango, bueno, tienen entonces que ser esto precisamente en la pelea, salir adelante, demostrarlo con los golpes y no guardarse nada, como es lo que estamos viendo en esta pelea que no está siendo, pues, un encadenamiento de golpes, han sido muy pocos, ahora sí, veíamos con derecha que le recetaba, ahora sí, bien de izquierda lo maneja, y el bien de continuidad. Tiene que ir más adelante, más a Rojo, como ahora sí, lo veíamos que se lo lleva sobre las cuerdas, pero parece que le echaron pica pica, lo jalaron, no sé qué fue lo que pasó, le conectó y de inmediato se fue para atrás. No quiere tirar golpes a Silvino Hernández, que le digan que ya empezó la pelea, ya tiene nueve minutos peleando, y le falta más contundencia, más carácter, que eche la red, está participando en un torneo que, de aquí exactamente, el ídolo chilango, queremos ver quién es el ídolo chilango, y le está faltando muchísimo a Silvino Hernández, para que pueda lograrlo. Vean, la otra está haciendo su buen esfuerzo, Rubén Domínguez, se quedan algunos golpes en el aire, pero bueno, ya se acabó un round más, y vamos a ver qué nos depara el que sigue. Y hemos visto además, José Luis, bueno que a la hora de que están conectando el golpe, pareciera que es sinónimo de, échate para atrás, ¿no? Si ves el hueco, pues vamos con la combinación, adelante, busca más. Mira, mira este Toño, vuelvo a reiterarte lo mismo, el boxeo es el arte de la defensa personal, Dari que no te den perfecto, este joven Silvino Hernández, se está desplazando muy bien, está haciendo las cosas en el ring perfectamente bien, pero en su esquina le deben decir que las peleas se ganan tirando golpes, no bailando, sí, báilale mijo, pero responde por favor, los jueces te van a calificar los golpes que tú puedas conectar, carajo. Sí, y hemos visto que dentro de los pocos golpes que se han dado, José Luis Bueno, he visto a Silvino Hernández, que ha sido el que más ha castigado en los golpes, a Silvino Hernández, el de calzoncillo color azul, es el que he visto, que más ahínco ha demostrado a la hora de soltarle los golpes. Mientras que ya inicia el siguiente round, José Luis Bueno, adelante, adelante, José Luis Bueno. un poquito de confusión aquí con las esquinas, pero bueno, este round se lo di a la esquina azul, a Rubén Domínguez, quien es el que está presionando la pelea, está tirando los mejores golpes, aunque en este cuarto round estoy viendo a Silvino Hernández de calzoncillo rojo haciendo su mejor esfuerzo. Claro, 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 la esquina roja. Te digo que ese mole que probamos antes de llegar. Toño, no invitas, Toño, no invitas a comerte, por eso pasó eso. ¿Qué demonios traía ese mole? ¿Qué demonios traía ese mole que nos hizo tanto daño? Bueno, entonces Silvino Hernández, no, te digo que el que trae más golpes. Te quedaste con el mole rojo, por eso estás explicando a Rubén. Me quedé con el mole rojo, no, es Rubén Domínguez al que yo le he visto que de a poquito ha soltado más golpes, en cierto momento le ha llegado a planchar los golpes. está haciendo la pelea, le está poniendo más ganas, aunque va muy franco hacia adelante, lo que pasa que este Silvino Hernández no lo ha sabido contrarrestar, pero si te das cuenta entra muy franco Rubén Domínguez para poderlo conectar con la mano derecha en forma de cruzado, pero bueno, no está haciendo nada Silvino Hernández, ¿verdad? Por su parte, Rubén Domínguez está haciendo el gasto, creo que es el que tiene más ganas de ganar esta pelea y ahí lo vemos echándole la carne al asador. Ahora sí, ya se le ve Inco porque veíamos que allá adelante con derecha e izquierda con ese viaje último buscaba dinamitarle a Silvino Hernández, bueno con el uppercut, Rubén Domínguez le ha planchado el cuero a Silvino Hernández con una muy buena estrategia de uppercut y ese viaje, ¿qué pasó José Luis? Bueno, al vacío, ¿a qué dimensión fue entrar ese gol? No, 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 cuidado, estamos muy cerca, tenemos que aprender a esquivar esos golpes porque por ahí nos puede tocar uno, Toño, yo lo siento por ti porque yo como quiera que se me agacho, no, bueno, ya como se están soltando ese tipo de golpes, quién sabe, acá igual más cerca le pegan a la camarógrafo, a Carlos Pasos, nos lo tumban de un porrazo nuevamente, bien con ese uppercut entrando, bien Rubén Domínguez que es el boxeador que hasta el momento se está erigiendo como uno muy bueno en esta pelea con esa serie de combinaciones que ya habíamos visto pero sobre todo con ese uppercut que ahora sí le ha sabido entender y ha entrado, ha entrado muy bien el de Rubén Domínguez. Ya lo vemos sangrando bastante por la nariz a este Silvino Hernández producto de los golpes volados que le está conectando Rubén Domínguez es el que trae las ganas de encima este joven baila bien se mueve bien pero no es realmente no le da algún repertorio de golpes que pueda poner en problemas a Rubén Domínguez 10 segundos le quedan a este round no los vemos que cierren como normalmente se cierran los 10 últimos segundos de cada round están muy pasivos ambos y bueno vamos a esperar la decisión creo que el ganador debe ser Rubén Domínguez este Toño La puntuación de los señores jueces es la siguiente Enrique López dio 38 iguales empate Juan Ramón 36-40 favor Rubén Domínguez Juan Ocampo 38 iguales empate por lo tanto la decisión de esta pelea es el partido este si la verdad nos volvemos a caer en el nuevo rival nos unimos a trabajar y gracias a Dios salimos otra vez con una victoria para tu siguiente pelea ¿cuál es tu estrategia? me tengo que preparar más porque me hizo falta yo siento que me hizo falta un poco más dar arriba del ring esta pelea se la dedico a todas las personas que les aficionan al box este y pues vamos a seguir entrenando fuerte para la siguiente pelea salir con una victoria gracias gracias